Vamos a compartir con ustedes ahora la información que nos trae Diario 1 www.diario1.com.ar con estos héroes en el hospital pediátrico Humberto Noti Textual el título, héroes médicos del Noti salvaron a una niña que ingirió un hueso de pollo La niña es de San Rafael, por lo que los especialistas tuvieron que ser trasladados de urgencia en un helicóptero del Ministerio de Seguridad Así lo cuenta hasta ahora Diario 1 de Mendoza Médicos del hospital Noti viajaron al sur de la provincia para asistir a una pequeña de un año y cinco meses La paciente se encontraba internada en el hospital Chestacop de San Rafael por una broncoaspiración La cual es considerada una urgencia médica ya que pone en peligro la vida del paciente A partir de esto y ante un llamado de los doctores Florencia Vizcaíno y Julio Naedo del hospital de San Rafael A los especialistas del Noti y luego de haber contratado que el traslado se hacía complicado Inmediatamente decidieron que viajaran los especialistas y definieron el traslado de la paciente hacia Mendoza Podía ser de alto riesgo Se decidió que los galenos viajaran con urgencia hacia el departamento sureño Profesionales del Chestacop realizaron el seguimiento de la paciente Y luego de varios estudios pudieron detectar que la niña había ingerido un hueso de pollo El cual estaba alojado en un bronquio Esta situación activó la alarma para los profesionales quienes consideraron la urgencia Y que la misma debía ser resuelta por médicos especialistas en extracción en cuerpos extraños Héroes del Noti viajaron a San Rafael para salvar a esta pequeña Bueno y se viene una fiesta popular en la Valle que verdaderamente es muy popular